Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con el archivo número 18 en este mes de noviembre que ya está finalizando. Estamos en los últimos instantes de noviembre y ya viene diciembre del año 2023 y ya viene el 2024, por supuesto. Y esperando seguir adelante con esto. Nos vamos al diario extra el 9 de junio de 1989. Los sucesos, lógicamente. En operativo decomisan M3, un operativo realizado en horas de la madrugada por el OIJ, localizó una subametralladora M3 y otras armas. Este es el curso, perdón, es que la letra es muy pequeña. En el curso de un operativo realizado en horas de la madrugada, ayer los agentes del organismo de investigación judicial decomisaron una M3 de muy mala fama en nuestro país por los numerosos crímenes que se han cometido con esta y otro tipo de armamento. Bueno, ¿por qué era famosa la M3? Por los crímenes de la abuelita y por los que se le fueron atribuyendo al psicópata en el año 87 y el 88. Y luego había un crimen que se había dado en el año 89, poquito antes de esta terrible fecha, ¿verdad? Bueno, ese crimen del año 89 había sido por ahí de abril, mayo del año 89, en donde había asesinado a una pareja en Curribaba. Ya después de ahí entraría en una inactividad, como lo hemos dicho anteriormente, hasta el año 95, 96. Y ya después de toda la historia que viene arrastrando, que hemos ido leyendo en internet, bueno, toda esta historia se puede revisar. Hay muchos archivos para ver de todo tipo, donde se habla sobre la identidad del psicópata. Pero, ¿por qué habla aquí de la M3? Bueno, en ese tiempo dicen que había muchas de este tipo de ametralladoras que hoy en día seguramente serían obsoletas, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de la AK-47, que es de esas armas 9 milímetros y todo eso que se habla mucho en el sicariato actualmente. Pero en ese tiempo la M3 era famosa porque se habían entregado muchas durante los años 50. Estados Unidos había entregado un montón de estas M3 a la policía y se habían ido perdiendo un montón. Y vemos que en un operativo decomisaban una M3, que era un arma hasta cierto punto. En el año 89 se decía que ya era desactualizada, pero sería famosa por esto mismo del psicópata, porque sería el tipo de arma que utilizaría este individuo en sus crímenes, ¿verdad? Y otros que se le atribuyen que no usó el arma. Después vamos a ir viendo cómo hubieron muchas dudas. Unos decían que podía usar pistola, otros decían que era una subametralladora, otros... Bueno, ahí se establecieron muchas teorías. Vamos a ir viéndolas de a poquito, lógicamente, con este tema. Lo hemos tratado de manejar de una forma... O sea, solo vemos los archivos, los comentamos un poco, pero no tratamos de ahondar mucho en ciertos detalles. Pero en algún momento llegarán también. Uno escoge este camino y a veces es un poco difícil tratar ciertos temas, pero ahí están. Y esto es historia ya. Esto no se puede obviar. Esto queda ahí para la posteridad. Quedará impreso en la historia de Costa Rica, para bien o para mal. Y aquí estamos manteniéndolo vigente. Gracias. 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 Gracias.